Si busca el señor Jadri está cerca de las cámaras ¿De gas? Uy, perdón Uy, no, perdón, perdón, se me ha escapado Se me ha escapado Se me ha escapado Se me ha escapado No, es que se me ha escapado Uy, uy ¿De qué te ha escapado? ¿De qué te ha escapado? ¿De qué te ha escapado?